para que ahorita en unos dos minutitos menos se quede con la transmisión de Canal 6 para que puedan disfrutar del talento de de estos músicos que ya están en el jardín listos, puede ver las imágenes, grandes y nuevos talentos, tienen como invitados especiales a Saqueo, el Negro Valverio, y José Candelario, Padilla, alias El Pollo, ahí están ya listos, llegaron hace un rato, tienen un toquín, como dicen, como dice la chaviza aquí y abajito, así que pues ya están listos para que empiecen grandes y nuevos talentos, tienen como invitados a Saqueo, el Negro Valverio, y José Candelario, Padilla, alias El Pollo.